Una situación que genera preocupación en la ciudad de Córdoba porque 370 trabajadores fueron suspendidos de sus funciones. Son trabajadores de la firma Bagley, que ha decidido suspender justamente por un tiempo su producción porque está sobre-stoqueada. Esto tiene que ver con la caída del consumo, la caída de las ventas y el sostener la producción a un ritmo normal. Bueno, ha llevado a la situación de encontrarse con los depósitos llenos de mercadería, con pocas ventas y sin la necesidad de seguir produciendo. Así es que 370 trabajadores, de un total de 450, estamos hablando de la abrumadora mayoría de la planta ubicada en la ciudad de Córdoba, pasan a estar suspendidos, van a cobrar el 75% de su salario, nada más, y la empresa justificó la medida que se tomó por los altos niveles de stock acumulados debido a la baja generalizada del consumo, según explicaron desde la empresa.